que onda homies vamos a jugar dobles vamos a ver que tal nos va no he calentado la verdad estoy medio medio frio pero vamos a echarle a ver que tal nos toca espero no tan fuertes ahorita para ir calentando vamos por el francotirador llamando la atención con una granada la lancé creo que mal para llamar la atención pero bueno vamos a esperar que se quiten para poder agarrar el francotirador yo siento que este francotirador es más fácil de usar que el que usas en el Halo 3 en el Halo 3 se me hacía muy difícil utilizar ahí hay uno cabecita le acabamos de dar ahí viene otro vamos a lanzar unas granadas corre, corre, corre vamos a darle la vuelta vamos a ver que tal quita pum debajo del escudo que rayos quería cambiar el arma y no podía no puede ser bueno mi amigo lo mató vamos a checar por acá no veo no veo vamos a buscar matan a mi compañero vamos a ver dónde nadie se asomó no veo no veo mi amigo es el que ha matado más creo que nada más he matado uno yo ahorita ahí está se me fue vamos a cazarlo a ver si cae asómate asómate la granada pum tu cabecita ahora sí le di sentí que le iba a fallar pero le di vamos a ver vamos a ver dónde están creo que sigue o no creo que mi amigo lanzó una granada ahí nos juntaron los dos sí creo que ahí está corta que se asumen para volarlos ah de lado otra vez oh rayos que se me mata vamos a cubrirnos un poco ya que se nos regeneró el escudo vamos a buscar otro ahí brincó uno ya mi amigo creo que lo mató otra vez me metí solo en dobles creo que mi compañero está jugando bien creo que me está cargando hasta ahorita espero recuperarme y lo dejé one shot bueno pues los dobles para que se vean entre los dos vamos 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 mi amigo ya sabe que agarro el sniper vamos a ver qué tal lo ocupo hay que aprovecharlo le vienen los dos como pensé que le hubiera dado pensé que le dé el primer tiro pero no no le puede dar el tiro ya le dieron el dos contra uno mi amigo creo que mató ahí está en frente ahí hay uno me echó a correr ahí fue el escopetazo la verdad yo no estoy muy bueno con la escopeta no sé me gusta mucho ya no le he encontrado la escopeta no importa con la magnus lo matamos ya estoy recuperando un poquito de muertes ya que casi no había matado nada ay como es el ahí hay uno vamos por él ahí está no tengo granada si va a lanzar están los dos ahí voy a ayudarle a mi compañero lo mataron vamos a ver aquí hay uno vamos a matarlo creo que está one shot ya estoy recuperando con esas muertes vamos a acabarlos esos desgraciados ah rayos me están lanzando granada dos me salvé casi muero mataron a mi compañero no los veo esos desgraciados van a matar no ya no puedo reaccionar pero hay doble escudo que rayos no importa mi amigo mató uno con esa granada lo incineró estuvo buena aquí está mi compañero hay que esperar que llegue el otro déjame rasco tantito que me dé un poco de comezón he matado cuatro y mi amigo once han matado bastantes espero recuperarme le bajaron el escudo yo creo que por aquí está el otro muerto uno aquí está el otro tres trupecas reaccioné bien lo eliminé tuve buenos reflejos vamos a ver vamos a darle vamos a darle no los encuentro donde están muchachillos los tengo que cazar no ahí hay uno no le di unos pocos tiros no vamos a darle no no los encuentro van a venir por acá seguramente por el franco aquí están matando a mi amigo vamos a ver dónde aquí no está acá está vamos a cargar los trailers snipers vamos a darle ahí está enfrente no hay que arriesgarnos vamos con mi compañero aquí están disparando a mi compañero aquí lanzó una granada me lanzó a mi compañero se cayó lo bueno tiene uno atrás vamos a cubrir a mi amigo ahí está lo matamos creo que sí me mató a mi amigo acá está hay otro vamos a darle con el francotirador se ha hecho a correr fallé qué rayos no la verdad otra buena también le di pero con la más bien vamos a darle y lo dejé un tiro rayos estaba descansando un poco no los veo creo que mi compañero no los veo no los veo no los veo qué rayos están a rayos le di con esa granada me la pegué me he espado más para meterle esa granada ahí aquí está bajito se la peguizcó pensó que iba a ganar pero no según el que pega primero pega dos veces no no he escuchado eso vamos por estos equipo robo a medio camino de la victoria y matando a mi compañero qué rayos sube por aquí claro espero que me estén pasando bien tengan un padre día y echenle ganas disfruten la vida aquí hay uno lo logré matarse me fue viola mira muy feo estaba ahí cazándome ahí viste el otro vamos a ver si lo matamos oh según ese tiro yo le había dado está muerto lo eliminamos me mataron a mi compañero el del overscuse ni me llegó por la espalda ni me di cuenta ya vamos 12-12 lo logré alcanzar a mi amigo quiero espero matar el último espero lo mate donde está mi amigo donde está me acaban de matar vamos a darle vamos a darle al otro no puedo matar lo bueno no los veo aquí está que se muera y ya no me puede matarme lo mató mi amigo no importa somos equipo después los team dobles los cascos de halo 3 cuanto antes costaba sacar la recon y ya te lo dan ya te lo dan tan fácil el ángelo 3 para tenerla en fuego estaba difícil ya está el último ángelo 3 me dio un casco un skill me gustó ese skill de la águila está padre lo voy a usar espero tener un ojo de águila para el francotillador vamos a comprar otro pack vamos a ver que nos dan que nos dan algo bueno dos armaduras muy bien aumentos un guansh y lo demás ya está feo pero no importa vamos a ver que nos dan vamos a ver que nos dan que nos dan algo bueno algo bueno por favor una armadura un rifle de sentinela armas ya nada bueno pero nos dan más cascos y armaduras quiero que me den el mark 5 o el mark 6 no lo encuentro no lo encuentro no 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 ah no el mark 4 y el mark 5 otro pack que algo bueno algo bueno algo bueno algo bueno una armadura una postura está muy padre la postura aumentos no wait si les haya gustado el video suscríbete no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro Gracias.